El instructor de fútbol investigado por posible abuso sexual de ocho menores ya está en la cárcel. Las labores investigativas desplegadas por la Fiscalía permitieron que un juez de control de garantías de Barranquilla impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jairo Neira Samper, quien habría agredido sexualmente a por lo menos ocho menores de edad. Los hechos investigados se habrían registrado en un club deportivo de Galapán, Atlántico, entre los años 2020 y 2023. Información en poder de lente acusador evidencia que una vez los niños eran dejados al cuidado del instructor para realizar prácticas deportivas, éste los llevaba bajo engaños a una represa cercana al club, a su casa e incluso al camerino de una cancha donde se cree los sometía a distintos vejámenes sexuales, tras lo cual, al parecer, los intimidaba para que no contaran lo sucedido. El trabajo coordinado entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la Policía Nacional permitió capturar al procesado, a quien la Fiscalía imputó como posible responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y actos sexuales violentos, cargos que no fueron aceptados. Durante la captura le incautaron 1.600 carnés deportivos con fotografía e información de menores de edad, 30 tarjetas de identidad, dos celulares, un portátil, una memoria USB y cuatro discos duros. La Fiscalía investiga si existen otras posibles víctimas del hoy procesado. Gracias.